Dibujos eróticos hechos con pluma de Juan Francisco Casas Juan Francisco Casas escribió en Bellas Artes en la Universidad de Granada, España al salir de la licenciatura se dedicó a la docencia por cuatro años pero nunca dejó su vocación por la pintura lo que lo ha llevado a exponer su trabajo en el Museo Artin en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la Real Academia de España en Roma lo que hace el trabajo de Casas tan atractivo es que no es un artista convencional con pinceles, pastel, lápiz o carboxillos este artista utiliza bolígrafos si, la misma con la que cualquiera de nosotros escribe o hace un garabato en la libreta por si fuera poco, las ilustraciones de Juan Francisco son hiperrealistas por lo que muchos de ellas dan la apariencia de que está bien los temas que aborda el artista son de carácter erótico los cuerpos de hombres y mujeres son sensuales haciendo gestos sugestivos que han puesto incómodo a Facebook, Instagram e incluso Youtube por lo que le hablo y hago cuenta en más de una ocasión porque suponen que el tiempo ha tenido un tiempo ¡Gracias! 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 Gracias.